Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet, ayuda en la casa hijo de puta Hola que tal a todos, bienvenidos de vuelta al canal, estamos de vuelta en un nuevo inicio de serie chicos En este caso voy a jugar Castlevania Teller Creek Chronicles, hecho por mi chicos Y vamos a jugar como no tienen idea, me la voy a pasar de maravilla, posiblemente voy a sufrir, me van a matar 500 veces Voy a jugar con mi control de play 4, porque es lo más fácil de conectar Y aparte, para encontrar el juego, es un coñazo eh, se los juro, batallé poquito Porque resulta que fui a la página de MIG, lo tiene el link de Mediafire, no está disponible, se cayó hace tiempo creo que el juego Y lo tuve que buscar por páginas secundarias, lo bueno es que lo encontré Así que está completamente en español, lo voy a jugar tranquilamente, luego me juego el 2 Este juego me lo pidieron bastante, Shotgun ya lo había comentado y me decía que lo jugara Básicamente las donaciones para que jugara este juego Lo guardé todo lo que pude, pero prepárense, se viene una temporada de puro Castlevania otra vez en el canal, poco a poco Si no subo un video de Castlevania jugado, voy a hacer un, como se llama, como secretos y trucos Pero para Castlevania Symphony of the Night y otros juegos que vaya sacando de Castlevania Ya veré chicos, más que nada para hacer crecer rápido el canal y todo eso Porque Youtube, en cuanto subo un video de Castlevania, suben mis vistas Y porque Youtube notifica a todo el mundo, no sé como funciona la porquería de algoritmo de Youtube Pero vamos a darle chicos, porque tengo ganas de jugar Castlevania, Lair Cray Chronicles Y hay una partida guardada justamente aquí, porque estaba haciendo pruebas Porque resulta que con el OBS no puedo grabar la ventana Así que lo tengo que grabar en pantalla completa y es un completo coñazo A ver como... ahí está Voy a jugarlo en normal, voy a jugarlo en normal, no lo voy a jugar en difícil Lo voy a jugar en normal para ir tocándolo, no he visto mucho del juego, eh, nada 1776, cementerio de Segovia, ex España Los habitantes de Segovia temen por sus vidas Extraños y aterradores eventos se han sucedido en el panteón local Efrainer Crayle, un caballero de la iglesia, ha sido enviado para descubrir que está pasando Básicamente creo que la traducción no es muy buena Dicen, nivel de abertura, caballero de no sé quién De Segovia, creo que decía A ver, déjenme adaptarme con los controles Listo chicos Bueno, inicié el juego, pero no lo probé Simplemente le puse como que medio iniciar Y ni siquiera me di cuenta de lo que decía el personaje Pues está bastante bien en movilidad Yo pensaba que iba a ser bastante jodido De movilidad, porque me ha tocado jugar algunos juegos fan game En este caso está hecho por mi Que gracias a Jesucito Senpai Hay gente que sigue trabajando en juegos fan game O fan made Y vaya que están valiendo la pena Pero muchísimo Y esta animación es que me caches en la mano Papá está contento Papá está contento O como dirían todos Papá hoy se come Porque pues como voy a hacer una serie larga de Castlevania Al de Ray Chronicles Pues no sé cuántos episodios me dure No sé ni siquiera cuánto O cuánto haría ser los vídeos O los episodios Y no sé si Ah, qué cabrón Eso no me lo esperaba Qué desgraciado Pero bueno Aquí como que No se guarda O Ah, te puedes lanzar Pero qué rico En serio Ya no hay tanto peligro de morir Bueno, debe haber un peligro de morir En algunas partes No creo que todo sea el nivel perfecto Mira el ojón ahí Mira ese ojón Ah, mira qué cabrón es O sea, donde Donde ellos quieren El ojón te sale En este caso no sé si se va a salir aquí Es que siento que en cualquier lugar Me van a salir Listo, 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 listo No hay ninguna red Mira, mira, mira Es que Mira, puerca No te va a salir No te va a salir el día de hoy Maldito zombie conche de tu madre Esta mano La mano canosa Ah, pero Ah, pero qué dices Te tira Te tira Te tira Pero qué cabrón En serio Estás profanando tumbas tú Calavera del diablo Que le voy a meter guantazo Mira cómo le arranco la mano Por guarra Uf Me asusté No, no, no Primer murciélago que casi me toca Mira, es que Se siente como que a Saldania 100% real No fake La movilidad es muy mala Al principio Pero te adaptas Te adaptas Como que está hecho Uf, la canción Es que la canción No me gusta que toques el techo No me gusta que tenga físicas con el techo Físicas con el techo es malo No por Porque sea malo el juego Sino Las físicas con el techo es malo para mí Porque me van a matar O sea que tienen Tienen ¿Cómo se llama? Las físicas del techo Entran en contacto con las físicas Bueno, chocan con las físicas de mi personaje Y eso me pone de nervios Mira que le quita Mira que le quita Así se avientan Ok, bien No No Me da miedo caminar No sé si a dónde voy Maldito cuervo A ver, pelame conchetumadre Podrás mejorar el látigo Igual que en otros juegos Y es de aventuras Exploración y todo Es que sí supe del juego Ya sabía de Castlevania Of Kray Chronicles Pero no quería probarlo Y no quería ver ningún gameplay Porque luego Toda la gente sabe un gameplay Y ya más adelante Saben jugar al 100% Todos los videojuegos Y pues Es como que eso le quita el chiste al juego Eh, no puedo cruzar Ah O Bueno Tengo que fijarme más en los escenarios Porque se nota que hay más cositas Aquí El boss Al fin No Eh Acá, abro No Básicamente es como una Un kill Kill todos los bosses Kill all bosses Debo jugarlo en modo difícil Para demostrar mi Mi hombría Pero estoy jugando en modo fácil Para después jugármelo En modo difícil Vamos metiéndole caño O sea Para sacar más videos Para mí Para sacar para la papa Perro Para sacar para la papa Eh No se alcanza a ver No se alcanza a ver Ah, sí, sí Te subes aquí Ven a ver No es con el fin Jejeje Pobre Hijo de puta Es que me da pánico Tanqueo perro Habrá recompensas por mantener corazones A ver A ver A ver A ver A ver Mira, mira Que te tanqueo Que te tanqueo Mira Perfect Papá Perfect No tienes segunda fase No Aquí te tengo tu segunda fase Papá Ah, no lo puedes coger Hasta que caiga el piso Miren Se acaba de desbloquear un orbe Tienes el poder de item crush nivel 1 Ok Ahora puedes usar tu arma En una manera De una manera De una manera Yo creo que es de una manera más poderosa La traducción está medio rara Los números rojos indican cuántos corazones se requieren para usar el actual Iron Crush Que cambiar el nivel del Iron Crush Dice ejecutar el Iron Crush Ok Presión arriba Y el botón de Iron Crush para usarlo Con suficientes corazones Ok Bueno, ya sabemos Tiene 15 en total Ahí desde abajo En ese monumento emanaban energía maligna Von Bildeheim Bildeheim Sería Bildeheim realmente Es el emblema de Von Bildeheim Una noble familia terrateniente en Austria En alguno de sus nobles vinieron a España a comienzos del siglo XVII Vienen bien borrachos, ¿verdad? Su castillo en España fue miseriosamente destruido en 1725 Drácula El castillo principal de Von Bildeheim Reposa cerca de un lago En el norte de Austria Bonito, ¿eh? Bonito lugar Debo ir a Austria a investigar Sí, papá Como aquí está a dos cuadras Aquí llegamos, ¿eh? Yo creo que en 13 horas llego, güey O sea, ya pedí mi Uber Y ahorita me va a llevar el cabrón Me va a cobrar como 400 Pero llegamos Referencias a Jojo Bizarre Adventure ¿Qué está pasando? El castillo Von Bildeheim En Austria fue construido sobre suelo sagrado Gente de Austria y otros lugares Están enterrados allí Yo creo que es lugareños El castillo fue construido por la más bella e inteligente mujer Que haya vivido por aquellos días La duquesa Katarina Von Bildeheim Murió en 1736 luego de extraños acontecimientos Tras un largo viaje a través de Europa Efraín ha llegado al portal del castillo Que será descubierto allí Y encuentra el mejor putero de toda la vida Joder, maldita señora Llego Dos nalguitas por favor Y tráeme el pomo más caro que tengas Este viene siendo como que el intro El primer nivel viene siendo como un prólogo De lo que viene siendo el juego completito Prologuin, prologon Tenemos el prologuin Maquetazos A ver, voy a hacer un Iron Crush para verlo Oh, ok, ok Ya, ya Y acabo de gastar ¿Cómo se llama? Corazones, pero no pasa nada ¿Qué pasó? Pero no puedo creer que no puedo cruzar Oh no Una barrera mágica me repele No podré ingresar al castillo Debo retirarme por ahora Hasta encontrar una manera de ingresar Hay una pequeña aldea al sur de aquí Llamada Ruhi Sería Ruhi Gestad Ruhi Gestad Es tan extraño leerlo así Ruhi Gestad Ruhi Gestad Tal vez debo buscar pistas allí Sobre cómo romper esta barrera La familia Von Bildeheim Debe esconder un terrible secreto familiar Que realmente es hombre No, ¿cómo se llama? Que realmente la Catarina Von Bildeheim Era hombre Se divisa no muy lejos Dale a llamada Ruhi Gestad Ruhi Gestad Espero hallar algo de ayuda allí O soy muy malo Miren la traducción Ali Ali Debo buscar a Ali A Mohamed Ali Ahí justamente ¿Qué pedo papi? ¿Unos boxeos o qué? Traigo la Katana de Adorno Obviamente Porque pues tienes que tener una Katana de Adorno A hablar con la gente ¿Qué pedo papi? Esta calle siempre empedera Te llevará fuera de la aldea Presiona arriba para Para dejar la aldea Ok Puedes volver a salir de un área Pero solo el comienzo de la misma Ok Debes encontrar Las seis partes del emblema De la familia Von Bildeheim Es la única manera De poder ingresar al castillo Ok Oh, pociones Dame un litro de Dame la mejor mota que tengas papi Bienvenido Tengo algunos Bueno, items Que puedan ser de tu interés Extensión de vida máxima Se incrementa tu barra de vida Por 70 corazones Será tuya Pues mal ¿Cómo? Extensión de SP Se incrementa tu barra de SP Por 50 corazones Será tuya Pero que careros Pero que putos careros Perros desgraciados Nada más tengo el máximo de 30 Entonces tenemos que subir de nivel O algo así Me está gustando, eh Me está poniendo el pinche Penebero Pero como pata de perro Envenenado Pero enojado, eh Furioso Pero furioso Ah, una cantina Ah, no Dice Bienvenido a mi taberna Der Golden Adler Adler Golden Adler Muchos viajeros llegan aquí A dialogar de sus aventuras Tragos mediante Se queda la familia Von Bildeheim Tiene un poderoso emblema Dicho emblema Ha sido destruir Sus partes Ha sido esparcidas Por todas las tierras Yo creo que hubiera sido mejor Que lo hubiera jugado en inglés ¿Eres un caballero de la iglesia? Sé que el Vaticano envía a sus caballeros Cuando eventos extraños Ocurran en los dominios cristianos Debí jugarlo en inglés Yo creo que para estarlo traduciendo Porque no me gusta la traducción que tiene Ya saben que siempre soy muy quisquilloso Cosas perturbadoras Han estado ocurriendo en estas tierras Cosas terribles Van a pasar en estas tierras, Harry Tu única opción Es salvar el ano de Dios Esa aldea Es el último refugio que queda De las esperanzas Son cabes menores Nadie puede acercarse al castillo Una barrera invisible evita que cualquiera se acerque ¿Qué pasó con la familia Con la respetada familia Von Bildeheim? Es preocupante Bueno, pregunta como que ¿Bildeheim? ¿Qué pasó con ellos? Yo qué sé, papi Yo qué sé Yo estaba aquí Las áreas están llenas de secretos A veces al golpear una pared Puedes revelar tesoros ocultos Poderosos monstruos Cuidan las partes del emblema Prepárate a pelear contra ellos Si quieres obtenerlos Algunos guerreros pueden dominar El Iron Crush level 3 A ese punto puedes volverte invencible Regenerar tu energía vital Tu SP, etc Desafortunadamente Estos Iron Crush Necesitan muchísimos corazones Para ser ejecutados No me gusta mucho Que hagan énfasis de De la historia Pero bueno Bienvenido viajero A Eres bienvenido Si necesitas un descanso Wig Es alemán, chicos Bueno, es G Es También puedes comer Deliciosas especiales Ah, es austriaca Ah, es que estamos en Austria Que hay Imbécil Peor, estás en Austria No seas imbécil Hola, caballero Hola, joven caballero Mis días de gloria han pasado Ya no puedo explorar el mundo Tengo un valioso ítem Que seguro te servirá Puedes recogerlo en mi habitación ¿Cómo? Ah Oh Ah Vaya Ok 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 Hay varios miembros De la familia Von Birke Que son famosos Get off Era un gran cazador Majestuoso animal Majestuosos animales Que habían presos De su certero disparo Wilhelm Fue un gran músico Amaba el sonido De los murciélagos ¿Cuál sinfonía nocturna Reson... ¿Cuál sinfonía? Lo hubiera jugado en inglés Lo hubiera jugado en inglés Es que ya Ya inicié la serie en español Ya valió Lo voy a jugar en inglés Luego Es que ¿Cuál sinfonía nocturna Resonando por los desolados bosques invernales? Joder Referencias Liz fue muy preciosa Pero una enfermedad Truncó su vida En la flor de su juventud Su tumba Llena de rosas Es un testimonio A las injusticias A las que nos expone Este mundo Friedrich Bueno Friedrich Friedrich Fue un gran científico Renombrado en la comunidad Por sus importantes experimentos Nunca alcanzó su potencial Y paulatinamente Fue perdiendo noción De la realidad Leopold construyó La biblioteca más grande de Europa Un día encontró Un libro de necromancia Poco sabía entonces Que su destino Cambiaría para siempre Oh Referencias La duquesa Catalina Era tan inteligente Sabía hermosa Todo pudo haber sido tan distinto Nada queda de ellos Más que el recuerdo Perdido de los pergaminos De la historia Todo es tan efímero Es que me la voy a follar A la Catalina Wilhelm Le voy a meter Wilhelm Le voy a meter todos los huevos Has encontrado Orbe de la verdad Este evaluación Intenta revelará Tres ojos escondidos A través de las tierras Por los que emprendeas tu búsqueda Cuando selecciones un área En el mapa Los ítems disponibles Serán detallados En la parte inferior De izquierda de la pantalla Es que me cacho ¿Cómo grabas? ¿Cómo grabas en este juego? Estoy viendo Si puedo grabar De alguna manera Pero no veo formas Gracias, anciano Por favor, utiliza el orbe El poder del orbe Para liberar nuestra tierra De las tierras Bueno, de las sombras Y el mal sexual Pero no es sexual Me vale pene ¿Eres de España? ¿Y cómo es que has venido Tan lejos a Austria? La familia Paul Wilhelm Tiene un castillo en España Eso no lo sabía Espero que pronto Este todo bien La posada Tewis Einhorn Y la iglesia local Son muy cercanos Si trepas por el techo De la posada Tal vez puedas alcanzar El techo de la iglesia Mi madre no me deja salir De la aldea Dice que nuestras tierras Se están volviendo peligrosas Pues sí, mocos Imbécil Henry Sardis El serodote viene De Francia Solía ser un hombre Muy confortador Ahora es una palia sombra Que un poco guarda En común Con el hombre Que solía ser Hay gente que dice Que puede bendecir Y mejorar ciertas armas Que me mejore la polla Digo El látigo El látigo El látigo A la madre Que pinche yo esté Yo no mames Estoy ciego Ay cabrón Estoy viejito No mames Podría subir Al techo de la iglesia A ver Hay techo en tu casa Obviamente Voy a ver Si puedo hacer Ah, mira Si puede Pero A ver así Ni de huevos Yo Salto doble Triple salto A ver Si voy desde la posada Voy a ver Con la zorra esta Bienvenido Bienvenido Creo que eres una polla Bien jugosa A ver Eh De una forma De romper la pared O algo A ver Entra aquí No, no, no No me cuentes tu vida Mucho texto Ah, no puedes Quería romperte Sí o sí Esta huella Pero bueno Ya veremos Ya veremos Bueno, voy a bajar Aquí a ver que hay Puto Simon's Quest Joder No me quiero comer nada Me quiero comer a tu mamá ¿Cómo se grabará aquí? Es mi pregunta ¿Se auto Autosave O que pex? Si no hace autosave Me voy a matar Chicos Me estoy poniendo Nerviosito No, no puedes Subir al techo El techo En tu casa Obviamente Bueno, vamos a ver Que ya Es que es raro Mover los controles Ahí está Asegúrate A ver Esta casa está abandonada Cuéntale a la leyenda Que una reliquia Muy importante Se hay en su interior Mira este lore Oh, oh, gosh Necesitas SP Para ejecutar Tus habilidades especiales Barra verde Si tu SP Llegan a cero No entres en pánico Luego de 5 segundos Recuperarás algo de SP Gracias por la info Crack Pero Necesito más info Bueno Vamos a salvar Joder Aquí está Ah, no Tienes que presionar Salvar Ok Ok, ok Ya voy más tranquilo Si me matan Pues ya grave Papá ya está feliz A ver Movimientos Sexuales Que bien hecho está Tiene mucho contenido Tiene muchísimo contenido Ah, miren Si se dan cuenta Ruhigestad Nos marca Lo que hay En ese lugar Aquí viene una calaca Y el sello De Mira el castillo Bueno, vamos a la cueva Tenemos que ir a una cueva ¿Por qué tenemos que ir a una cueva? Norte de Asia Cueva silenciosa Es que tiene una cantidad De contenido Que me estoy poniendo Pero Ya me puse duro Conchetumadre En serio Mi Respeto, hombre En serio Hiciste una maravilla de juego La he cagado, ¿verdad? La he cagado Porque arriba Hay un objeto Que podría haber cogido Y no creo que pueda conseguirlo ahora Joder Déjame pegarme ¿Pero qué pasa aquí? Me estoy comiendo la polla Pero me están Me están reventando La cabeza A ver, cálmate Concentraos Wow, gracias Por el corazón Qué útil Gracias Voy a empezar a meter Putazos en todos lados Para ver si no hay nada Porque si hay objetos Secretos Hay cosas Mira, la roca Se caen No Eso es un guarro Oh ¿A poco no se ve bonito Eso No le voy pegando A todo Porque la verdad Si debe haber algo Escondido Ahí había algo ¿Pero qué? ¿Pero qué hablas animal? Está interesante Está difícil ¿Cómo puedo cruzar Para allá? No, no puedo ¿Tengo que hacer El chabelito? ¿Qué? Bueno, tenemos que conseguir Habilidades nuevas Me cago en el Mermat Buen diseño No, va a estar buenísimo Porque va a estar difícil Está en modo normal Y está difícil Para mí ¿Pero qué dices? No saltó Maldita sea Es lo que me están diciendo Que no A veces no salta el personaje Pero por falta de viada No pasa nada No pasa nada Ya sabíamos Mira, ahorita Por ejemplo No podía reventar las llamas Y esto que está En un buen nivel Va a ser un coñazo Pasar este juego Me gusta porque Es un juego que desconozco No me lo he pasado Ninguna vez Y es más complicado De lo que parece Aparte que no ayuda Que la hitbox Es un medio Medio popó Pero pues es lo que hay Es eso O jugar Castlevania Moonlight Rhapsody Y no gracias Prefiero masturbarme Con un pinchi Con un rayo Yador de quesos Que ahí va a saltar ¡Oh! Ese salto fue el diablo Ese es SP, ¿verdad? Level Great Soul No sé qué era Es el boss, ¿en serio? No, son mini-bosses Son mini-inemigos ¿Esto es Hollow Knight o qué pecs? Es la rola Es que la musiquita Es la musiquita Te deja Te deja en una sensación De recuerdos Y manosea melano Si quieres Mick no hay pedo Tú dale Me la voy a guardar Hijo de puta Es que es un cabrón Es un cabrón El maldito gusano Ahí está Ya podemos avanzar Ya un pollito No Está difícil La situación Está bien Chale La situación Y más cuando ¡No hay pollito! Como se murió Me gustó Maldita sea Me mataron Me mataron Game over Game over Recomenzar nivel actual Ahí está Sí Ahí está Sí, sí Me hicieron un game over Bueno, vamos ahora Vamos a jugar como pros Ya Ya se acuerdan Vamos a jugar como los pinches pros que somos Llegamos de mamar Ya, ya la mamé Llámame ahí Te gusta mamar En peor no te hagas No te ocurres de mis habilidades asquerosas Sí, está difícil Está difícil más que nada por las mecánicas Hay que meterle mano Le falta estar un poquito más pulido Pero está bien Qué buen putazo me acabo de llevar De a gratis Joder, ¿en serio? Lo bueno es que tengo otra vida Y así si me matan Pues ya no lloro No me voy a llorar igual que ayer No van a jalar como Stitch El día de ayer Una, dos, tres Uf Ok Hollywood My My favorite Ahí está Güey El enemigo está acá, cabrón No mames ¿Cómo pasaré aquí? Yo creo que Mi tío va a desaltar bien Y llega hasta el otro lado de la casa Cuidadito Le metemos chinga a los Mermat Ya voy a jugar más lento Voy a jugar más lento Me estoy arriesgando Uf Parale, mijo Trágate eso Es que me caches Me van a matar Me van a volver a matar Correle, mi rey Ay No saben el pánico Que me causa Cruzar esa Ese Me cago en la madre santa No saben el pánico Que me acaba de causar Cruzar eso Me dio Ansiedad Me dio Corazones Vengan Me dio ansiedad Chicos Pero me cago en la puerca Madre Un maldito Hollow Knight Como que Hollow Knight Cambió Ahora tenemos que usar látigo El aguijón Ya no jala Y ábrete ese Samokulo Ahí está chicos Que me va a volver a pasar Lo mismo que ahorita ¿Verdad? ¿Y cómo esquivo? ¡Ah! ¡Qué bien! Me están pegando Una madriza ¿Qué? Se siente bien Que te estén pegando Una madriza Sí chicos Se siente bien Que te pegan Una madriza Gracias Mick Gracias Mia no te lo agradece Que cabrones Que cabrones Que cabrones Que cabrones Que cabrones Hijo de su madre Hasta el veneno Pero me cago Que cabrones Tiene unas buenas Troleadas Este juego Es unas buenas Pinches troleadas Está bastante Loller La maldita No me jodas Estaba el orbe Y no puedo subir Me dejó matar Me dan ganas Dejarme matar Bueno luego Venimos a Pero me pueden Dejar en paz Pedazo de puercas Porque conseguir El primer emblema Yo soy feliz Me picó Las nalguitas Que algo son De verdad No confío En este desgraciado No confío Ya no confío No, no Ya no Ya no somos amigos Mick Me acabas de traicionar Me acabas de poner Una encrucijada ¿Qué es eso? Es invisible ¿Verdad? Sí Me acabas de poner Una final Tocata Esto de perra Desgraciado Voy a salir Llegué Llegué alabando A ¿Cómo se llama? Llegué alabando A Mick Y terminando Este video Este directo Y estos videos Voy a terminar Tirando un montón De hate Pobrecito Corre Mick Yo te amo Te lo digo Antes de que te enojes ¿Pero qué hablas? No llego No llega mi avión No llega mi avión La voy a tener que tirar ¿Qué es eso? Ah Está lleno de macrañas Esto No, 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 no Este esqueleto O comida Este esqueleto Me va a saltar Por atrás Míralo Es que Te estoy viendo Te estoy viendo Culero Te estoy viendo Uy, viene el boss Ahí viene el boss Joder Hasta la cancioncita Ya vienen los chingazos finales Puta madre Otra puta vaga de mierda Joder Ahí viene el boss Ahí viene el boss La araña, chicos La macraña ¡Oh, qué zorra! ¡Qué puerca, eh! ¡Qué puerca! ¡Qué puerca la macraña, eh! ¡Qué puerca! ¡Qué puerca, en serio! No me lo esperaba, eh ¡Qué cabrones! ¡Mí, qué pedo, eh! ¡Qué pedo, mí! ¿Qué está pasando aquí, Mí? ¿Te parece gracioso? Te estás burlando de mí, ¿verdad? ¡Conchu, conchu, tu madre! Amientame a la venenosa De tu jefa, hija de puta ¡Ahora por arriba, eh! No se anda con mamadas, eh Tiene patrón de ataques, eh Tiene mejor patrón de ataques Que muchos bosses Que hemos visto de algunos juegos La verdad Eso es querer programar con huevos Tiene variedad de movimientos Y variedad de estrategias No tan grandes como otros juegos Pero, porque es un juego en 2D Pero, te da variedad, eh Ya ganamos, ya ganamos Ahí está ¡Chingo a su madre! ¡Qué pasó, arañota, eh! ¡Cómeme la araña, huevona! Ahí está, chicos El primer Sellito del diablo El primer emblema, chicos La primera parte del emblema Has encontrado una de las 6 partes Del emblema destruido Bueno, podemos recapitular las zonas, eh Me gusta esto Pero bueno, chicos Yo creo que este va a ser Un buen final de episodio Así que ya saben Si te gustó esta serie Y te está gustando este video Apoyarme con un like, chicos Si llegamos a 70 likes Siguiente episodio ¿Qué les parece? 70 likes Y 50 comentarios Soy un perro, desgraciado Hoy voy a pedir likes y comentarios Porque soy una puta ahora, eh Ya no hay amor aquí Los únicos que se pueden dar el lujo Decir, ¿sabes qué hacer? Los que me están pagando el billete No, no es cierto, chicos Muchas gracias por estar aquí Ya se os olvidó Apoyarme con un like Suscríbete al canal Si estás inscrito Dale click a la campana Para que te den notificaciones Cuando subo o hago directo Sígueme en mis redes sociales Tanto en Facebook como en Twitter En la descripción Salos en directos También sígueme en Twitch Y en Facebook Ya que hago directos Junto con YouTube Al mismo tiempo Todos en ese mismo orden Y sin nada más Les hablo de peor Que tengan un excelente día Y nos vemos en el siguiente video Hasta pronto